La Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia, publicó este jueves en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se da inicio al procedimiento para la emisión de la declaratoria como zona de monumentos arqueológicos del área conocida como Cobá, ubicada en el municipio de Tulum. Con esto se protegerá una superficie de 267 hectáreas a fin de preservar y conservar la zona arqueológica de Cobá. Para ello, como establece el tercer punto del acuerdo, se establece como medida precautoria la prohibición para realizar cualquier tipo de construcción y o excavación, o algún acto o actividad en el área señalada en los predios circundantes a la zona arqueológica que pueda afectar su conservación. Dentro de esta zona de monumentos arqueológicos se encuentra el grupo Nohochmul o A, grupo Cobá o B, grupo Macanchok o C, grupo D, el conjunto de las pinturas, grupo Maya, grupo Chumukmul, grupo Huitzilmul y grupo Domingo Falcón, así como cerca de 50 Sacpehub, es decir, los caminos sagrados de los mayas registrados al interior de la zona, y las estelas que se encuentran ubicadas en los grupos antes mencionados. La zona arqueológica de Cobá se distingue por su arquitectura estilo Petén y costo oriental. Cuenta con estelas que representan conquistas y ascensiones de gobernantes, entre otros eventos, y tiene como característica sobresaliente su red de caminos, los cuales comunicaban a la ciudad con los grupos arquitectónicos, otros asentamientos arqueológicos e incluso regiones.